Bien, yo creo que ya son fotos, no sé, estas son las velas, a ver, esto eran velas de comportamiento de velas de las 8 y las 9. Lo que suele hacer, siempre la va a visitar, por eso decía que normalmente mejor la vela si es una especie de doji con volumen mejor, afina mucho mejor el punto. Comportamiento estípico de las velas de las 8 y las 9, como siempre regresa, prácticamente siempre, aquí en este caso igual, viene, vuelve a testear y normalmente antes de salir, pues vuelve a hacer lo mismo. En fin, son siempre visitadas, aquí han salido disparadas hacia arriba, nos crea la estructura donde va a ir, pues la va a visitar. Es casi obligado que la visite, sobre todo cuando antes, por eso comentaba antes, que si no ha testeado previamente, es mucho más probable que baje a tocarla. Bien, pues este primer movimiento, después de crearnos la estructura de giro, es el más interesante porque, en fin, prácticamente siempre va a llegar. Además, vemos la idea, si vemos que el precio está por aquí, qué miedo vamos a tener con este nivel. Vamos a ver caso a este nivel de aquí o a esa vela que sabemos que hace de imán, que sí o sí va a visitar. Es lo mismo que las pausas, ¿no? Si está cerquita, el precio estira para cumplir con el objetivo. Entonces, casi siempre, prácticamente siempre, va a estirar para tocarla. Bien, aquí igual. Y fijaros que bien, en este caso es espectacular porque, bueno, más claro, cuando te deja una doña así, pues bueno. Bien. No ha hecho test, realmente ha salido pronto, ha roto, pero vuelve, la vuelve a validar, repite y prácticamente al PIC antes de dar el movimiento bajista. Bien, bueno, luego hay algo más. Esto es, que a esto me parece que es la... La vela, sí, también. La vela de los 9, como vemos aquí, se va hacia arriba, testea un poco inicial, el testeo inicial que comentaba, se va hacia arriba, luego vuelve, respeta perfectamente ya para iniciar otro movimiento. Bueno, es más de lo mismo, a ver si tengo algo más, pues sí, para no cargarlo demasiado, igual a las 9, pues lo mismo. Vemos que respeta, pues, maravillosamente bien, ¿no? Aquí, como vemos, no había testeado previamente, a devolver, a devolver sí o sí. Ya la toca aquí, se apoya a la parte de abajo, se vuelve a apoyar en la parte de arriba antes de salir. Bien, ya. Aquí lo mismo, es la idea, un testeo inicial, más o menos rápido, y luego vuelve. Vela de fijación. Es que en realidad, sean las velas de fijación, sean las velas de las 9, sea un nivel de volumen importante, sobre todo si es discreto, no una gran vela, las grandes velas, buscar el punto exacto es más difícil, porque normalmente se meten más de lo que debieran, no precisan tanto, pero si tenemos una pequeña vela de fijación, pues evidentemente nos da un punto más claro de posible rebote, ¿no? Si vemos el comportamiento en general, sea por vela de fijación, sea por la vela de freno en seco en el caso de que vuelva, sea la vela de las 9, sea el nivel importante, sobre todo si lo creamos con unas dojis tal que nos lo marcan mejor, pues el comportamiento es típico, ¿no?, que normalmente va a buscar lo mismo que una pausa, ¿no? Va a buscar el precio antes de continuar el movimiento. En general, el comportamiento es el mismo. Solo que esto, pues, nos permite, pues lo comentábamos, tener un punto muy exacto. Y que al mismo tiempo hace de irman. Entonces, a la hora de establecer objetivos, saber qué precio va a tener que romper y tener decisión ahí antes de salir, etc. Lo mismo, por si toca pocas, aquí se ve, ¿no?, pues, algo bárbaro. Y aquí, precisamente, una vez que llegó, dio el movimiento bajista importante. Y eso, que era del día anterior, que también funciona. Para que sea la importancia del punto exacto. ¿Por qué? Por AT normal, ¿cómo fijas este punto a priori? Prácticamente imposible. O vas a buscar el alto, o vas a buscar, digamos, cualquier extremo, un retroceso, pero algo que sea obvio, ¿no?, para trazar tu línea. Pero aquí nunca la vas a trazar, ¿verdad? Y la puedes empezar a trazar en el mismo momento que se produce. No cuando ya ha tocado 40 veces. Entonces, ya de forma, digamos, previa, anticipándote, sabes el nivel, ¿no? Ya lo tienes localizado. Luego, si, claro, si te hace el testeo, pues te va a confirmar más, pero sabes casi seguro de que va a buscarlo. La vela de fijación, por ejemplo, en futuros, en el euro-yen. Es asombrosa esta vela, ¿no?, tan pequeña y con ese volumen. Bueno, ¿qué hace? Pues, lógicamente, va a ir a buscar. Si tiene un nivel que buscar, va a ser ese. Nos da un punto aquí, bien. Asoma la patita un poquito, pero vamos, tenemos el punto más o menos, está bien localizado. No va a ir a otro sitio. Bien, lo que decía es tirar pausa. Estamos, por ejemplo, por aquí. No tenemos nada. ¿A dónde vaya el precio? Podemos aguantar. Podemos aguantar hasta que la toque. Porque la va a tocar, la va a buscar. Es lo que comentaba, ¿no? Es el miedo. A veces estas velas te provocan un miedo con ese cierre. Pero si tienes argumentos, puedes aguantar. Puedes aguantar porque normalmente lo que están buscando es eso. Que te asustes, salgas, si estabas en compra, cuando en realidad todo esto en diframe mayor es otra cosa. Esto me parece que quedaba en cinco minutos. Había por aquí... En fin. Había algo, pues, que realmente no era la reversa. No en cinco. En este caso serían quince, quizá. Bien, que se veía mayormente como una pausa dentro del contexto. Bueno, puedes aguantar. Porque sabes que va a romper. Esto va a ser miedo. No tiene continuidad. Mirar, por ejemplo, allí qué está pasando con el volumen. Y en un momento dado, pues, puedes aguantar. Claro, aquí lo que hice fue entrar, ¿no?, porque además tenía el flip por aquí cercano. Hay esta zona de congestión. La pausa. Al observar el volumen aquí, pues, bueno, dio entrada. Con esto lo que quiero decir es que a veces provocan el miedo, pero si en el contexto lo tienes bien, tienes ciertas garantías de que va a continuar, ese miedo no tiene por qué asustar. Y más cuando lo vuelve tan rápido. Normalmente va a significar eso, que han querido dar un poquito de miedo, también pagar la estructura anterior, ¿no? Y, bueno, a partir de que han cumplido y tal, pues, lo normal, si tenemos una señal de giro aquí, es entrar. Pero mayormente lo que quería expresar era eso. Movimiento tipo del LAS, una sección mayor con una menor. Casi siempre repite. Y esto es lo habitual, pero conociéndolo, pues, bueno. Esta vela es tramposa, cierra incluso por debajo, pero es trampa. Por eso que gira tan rápido. Volvemos a hablar del miedo anterior, ¿no? Quieren dar a entender otra cosa cuando justamente la estructura mayor está diciendo lo contrario. Más si luego tienes un nivel, tienes algo por aquí. Esta vela, normalmente, tampoco tiene mucho volumen. Tiene buen cierre, pero inmediatamente gira. Pues, normalmente, son trampas. Y el movimiento posterior lo va a ser bueno. Lo de las proyecciones. Me gustan especialmente las secciones, doble techos, doblesuelos, pequeñitos en los extremos. Porque suelen cumplir muy bien con las proyecciones. Si a medida que desarrollan veo que normalmente, o sea, veo que están cumpliendo con algún nivel y tal, pues, me dan más garantías, como vemos aquí, de que el nivel es correcto, ¿no? Como he comentado antes. Estas son las proyecciones típicas que hago. Tenemos aquí otra y luego las hay, pues, de continuidad. Como vemos esta de aquí. Aquí, donde nos llega, el 200. Si tenemos conflicto entre estas de aquí, cuál elegir la mejor, pues, también podemos proyectar y ver, realmente, tanto el demo, cuál sería más cerquita, como cuál, aunque sea posterior, cuál respeta. Cuál está cumpliendo a nivel. Aunque normalmente, cuando tienes ya el ojo un poco afinado, pues, va sobre la correcta. Aquí abajo no podemos tomar porque no es nada. Esta pequeñita, pues, tampoco tiene fuerza. Y aquí, con este doble suelo y este vértice, con buena reacción, pues, parece que es lo más interesante que hay dentro de este cúmulo de velas, ¿verdad? Pues, pues, ese es, digamos, la figura a trazar. Llega justo al 4-2-3 en primera instancia, como vemos. Aquí para el giro podemos hacer lo mismo. También esta es otra forma de trazarlo, que lo he puesto expresamente. Siempre en el sitio donde más mejor cumple y, normalmente, pues, claro, lo que es la pata más corta dentro de la figura. Cuando vira tan un poco, que no son tan verticales como esta pequeña estructura, pues, normalmente buscamos el punto que más repite. Y bien, luego vemos cómo desarrolla. Esta, posiblemente, tenía que estar un poquito más abajo. Y el 300 prácticamente, pues, miraría por ahí. Aquí, pues, lo mismo. ¿Qué tenemos? Para el posible giro, que esa es otra cosa interesante en cuanto a las proyecciones. Tenemos el 200 anterior y tenemos el 300 este, que además coincide. Bueno, si nos crea una figura aquí, tenemos un nivel... Bueno, podemos buscar la figura, digamos, de continuidad artista. ¿Verdad? Bueno, pues, esa es la idea. Y llegó hasta el 523 y luego, no sé si, incluso después, tiró hacia arriba, pero, bueno, ya era para salir por ese nivel. Esta es la proyección, en qué momento va a cumplir. Tenemos el nivel que prácticamente llega al extremo. Entonces, da más garantías de que está bien medido. Y, bueno, es un poco el juego de proyecciones en conjunto. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Bueno, ya para acabar, quería decir algo interesante. Que no sé qué, imagino que algunos de vosotros lo sabéis y lo podéis utilizar. Pero como ha sido algo reciente, pues, creo interesante comentarlo. Y es que, cuando el broker se inventa una vela, como es el caso, no voy a decir el broker qué es, pero esta vela fue inventada. Y aquí no se movió el precio en futuros. ¿Qué podemos hacer? Claro, si estamos dentro y nos saca el trading o lo que sea, o el stock, mal asunto, ¿verdad? Pero aún así podemos arreglarlo. Aquí nos está dando la oportunidad de entrar en compra. Muy clara. Y vamos a entrar en compra. Porque el precio está aquí y tiene que equilibrarse con lo que es el futuro, o con lo que es el precio en sí, en el lugar donde debería estar. Entonces, normalmente, se va a mover fuerte porque tiene que buscar el punto, el punto donde está realmente el precio. Entonces, adiós invención. Y aquí, pues, si más si estaba lento para girar, pues nos daba una oportunidad de entrada. Y si nos hizo daño en principio, pues, logramos arreglar. Y si luego dicen que no es válido, que esa vela no vale, bueno, pues, por lo menos, tampoco le sirve de justificación la vela anterior que nos ha sacado. ¿Vale? Entonces, es una cosa interesante para tener en cuenta siempre. Bueno, y por mí ya no he podido finalizarlo. Muy bien. Muy interesante, sobre todo esto último que acabas de comentar. Creo que ha sido el premio final. Sí, quería guardarlo. Ya al final igual estaba un poco despistado porque no estoy acostumbrado a hablar tantas horas. Y al final igual no estás tan fino a la hora de comunicar, pero bueno, al menos quería acabar con algo bueno. No podemos creer eso porque este webinar está dudando menos que el anterior que hiciste, con lo cual, acostumbrado, tienes que estar a más horas. Bueno, también ha sido largo, ¿eh? Sí. No, bien, no, pero... Hay... Hay... Hay sentido. Manuel Lara Bravo. Darte bien, Spain, en una hora por el webinar. Fotos muy interesantes que muestran un excelente trabajo de investigación. Aplausos. Indurator dice, soberbia webinar. Miguel, Miguel, esto último es la releche. Muchas gracias para trabajar. Enhorabuena. Joaquín Cabello, muy bueno el webinar. Gemma Ferrer, muchas gracias. Fue muy interesante. Hay varias preguntas, pero si no os importa, vamos a... Podéis plantarlas en el foro mejor. Así prolongamos, para que no se termine hoy, pues prolongamos la temática más días. Dice... Ángel Trinidad, enhorabuena. Muchísimas gracias. Buenísima información, dice Emilio Román. Rosa Vico, gracias. Muy interesante. Genial webinar. Macanudo, Blue Trader. Chapo, dice Jorge Benimeli. Una gran información, muchas gracias. Cristófer Ricote. Regalazo de Pedro y Trinidad. Enhorabuena y muchas gracias. Dice Joan Monse. Rajis Venta, muchas gracias. A ver si me entero mejor en la grabación. Balvino Pariente, te da las gracias. Pedro. Cristófer García, te hace una pregunta. ¿Cómo sabes que fue un invento del broker? ¿Comparaste estos gráficos en futuro? Lo digo porque no veo latigazos anteriores. Sí, sí. Por verlo precisamente en futuro, sí. Muy bien. Sí, sí. En futuro se estaba arriba. Incluso, claro, también tengo otra plataforma abierta y veo también. No sea solo invención de este broker, sino que sea general, pero no. No, no, era del broker. Era del cliente, sí. El precio no se había movido arriba. Y además, ese día precisamente lo hizo por dos veces. Muy bien, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Sí, el webinar ha sido grabado. Tenéis que darme un... Voy a intentar tenerlo listo lo antes posible. A ver si mañana o pasado puede estar. Espero que así sea porque, bueno, estamos con la publicación de varios artículos que está siendo la oportunidad de leer. Os invito a que accedáis a ellos. Con tu permiso, Pedro, voy a tomar la pantalla. Sí, sí. Vamos a ver. Vale, muy bien. Bueno, antes de nada, ya para poder terminar y dejar a Pedro descansar, darte, Pedro, muchísimas gracias, como siempre, por todo lo que contribuyó a Satrionated. De verdad, como tú hay muy pocas personas que comparten de forma tan desinteresada todo lo que conocen, te lo agradecemos todos muchísimo. Gracias. Tus compañeros también te lo han transmitido muy claramente al decirte lo muy interesante que sean los webinars que planteas. Así que, gracias, 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 gracias. Nada, por mi parte, pues nada, muy agradecido a vosotros y a todos los compañeros que han asistido. Y, bien, realmente me siento muy cómodo haciéndolo. Hombre, un poco nervioso a veces, a la hora de transmitirlo y tal, pero de todas formas, sabiendo que hay, en fin, tanto por tu parte como por parte de los compañeros de Trading United, la verdad es que siempre es un placer estar con todos vosotros y, en fin, me siento muy bien haciéndolo y, nada, soy yo el que os agradezco el interés. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, pues, bueno, como os comentaba, tenemos aquí en la sección de artículos, os invito a que accedáis, porque cada vez estamos publicando más y más. Entonces, en estos artículos, como nos están llevando un poco de tiempo, esto es cortesía de GFuentes84, muchos de ellos, a ver si pronto terminamos de publicar unos que tenemos pendientes y podemos publicar en esta sección el webinar de hoy. Podéis acceder en la sección de cursos y el webinar estará alojado aquí, en estrategias de Forex. Entonces, ya sé que no es Forex, pero bueno, es el mejor sitio en el que va a encajar. También, recordaros lo que os comenté antes, aprovechad, por favor, para pedir los cursos avanzados. Podéis hacer clic aquí o bien en solicitar el curso. Hemos entregado ya muchos, pero queremos seguir entregando todos los que podamos, porque creemos que una comunidad es tan fuerte como lo son sus miembros. Si vosotros, bueno, habrá muchas personas que tienen un nivel excedente, pero si estáis empezando, si queréis ampliar conocimientos, utilizad estos cursos para lograr el objetivo de la consistencia en Forex. No digo, ojo, que estos cursos os garanticen la consistencia, simplemente que es que son una herramienta muy buena que en Internet nos hemos esforzado por ponerla a vuestro alcance. Entonces, no la dejéis escapar, porque si el día de mañana queréis conseguir los cursos y resulta que ya no los tenemos disponibles, qué lástima que tengáis que pagar por ellos. Con lo cual, aprovechad ahora, por favor, que están disponibles y son realmente buenos. Y muy bien, dicho esto, creo que ya es hora de que aquí en Europa nos vayamos a cenar, en América a comer. Sin más, os deseo un fantástico tarde-noche de sábado y un fantástico domingo mañana y una magnífica semana la que viene. Un abrazo a todos, nos veremos en próximos webinars y en el foro y simplemente desearos lo mejor a todos. Que seáis muy felices los que se lo merezcan. Un abrazo a todos.